Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Titanfall, escaramuza de pilotos, algo que estaba deseando yo con todas mis fuerzas, 8 contra 8, sin titanes y demás movidas, y sin bots y sin nada, ¿vale? O sea, personas contra personas. Pues le cuesta un ratillo, no sé, vamos a ver qué armamentos teníamos por aquí. Es que no he jugado en todo el verano a esto, ¿eh? No he jugado en todo el verano, pero este modo de juego, pues me puede volver a viciar rápidamente, ¿eh? Es que me agobiaban un poco al final los titanes, no os creéis que no, ¿eh? Al final se convertía en un juego solo de titanes y a mí me gusta ser piloto y matar pilotos. Ni bots ni titanes. Hombre, un titán de vez en cuando, pues vale. A ver si no me tarda demasiado aquí ahora. ¿Qué es lo que me suele pasar a mí? Pero bueno. Bueno, pues no está, no está, no está. No es para tanto. La lucha entre pilotos. No tienen autorización para usar titanes. Eliminen a todos los pilotos milicianos que vean. Ha quedado claro, ¿no? Solo pilotos, chavales. Eso sí, vamos a ver lo que me cuesta a mí adaptarme un poquito ahora. Ahora buscar igual ocho. Bueno, ocho. Estos mapas son grandecillos, vamos a decir. O son inmensos, pero bueno. Vale, parece que hay fiesta por ahí. Joder, voy lagado, tío. Voy bastante lagado, ¿eh? Chaval. Me parece que me van a dar candelita porque no me va, no me va. Ahí va. Mierda, he tirado sin querer. No me va fino, ¿eh? No me va fino. Ah, sí, me pueden poner fino filipino. Vale, vale. Ahí tenemos uno. Joder. Joder. Venga, va, va. Vamos a ver. Pero me encanta, me encanta. Joder, tío. Me están poniendo a vivir. Me cago en los críos. Me están poniendo calentito, ¿eh? Bueno, es normal. ¿Qué quieres? Que llegue aquí. Hombre, sí, sí. Yo lo que quiero es eso. Llegar y arrasar, pero... Yo es que tengo que dar unos... Unos... Bueno, igual es el arma también, no sé, pero... Y la conexión... Uf, la conexión me va muy mal. Me pega unas hostias. Y el manejo, aunque eso vosotros no lo notéis tanto... Joder. Joder, ¿pero qué, tío? ¿Cómo me están poniendo, tú? Estoy lleno de plomo ya. Pero es igual, ¿eh? Estoy disfrutando como un enano. Estoy... Macho, tío. O sea... Son dioses esta gente, ¿o qué? Están en todas partes. Nazco y los tengo encima. Me cargo a uno y... Y, bueno, estoy muerto al momento. Pero me da, me da que este... Que me va a volver a... A ver ese cabrón. Me va a volver a enganchar este juego, ¿eh? Sí. Es que en realidad me gusta bastante este juego, joder. Y encima, ahora que han quitado las cosas que menos me gustaban... Titanfall y lo que no me gustan son los titanes, ¿sabes? Vale, vale. Joder, nada. Estamos en la misma dinámica, tú. No, con dios, chaval. ¿Nos tienen rodeados o qué cojones? Venga. A ver si podemos hacer una rachita de dos o tres, joder. No pido tanto. Es lo bueno de este juego también, que no hay rachas. Y yo creo que la gente no campea... No campea tanto en este juego, ¿no? Y lo guapo es ir... ¡Uf! Hostia, me están poniendo a vivir, ¿eh? Me están poniendo a vivir. Tengo que practicar. Decía que lo guapo de este juego es ir... De aquí para allá, ¿no? Dando brincos. Buscando enemigo. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Guapa, guapa, guapa! Esta doble baja. ¡Guapa! Venga. Pues si mato a dos o más de a dos. Joder. ¡Ah! Mierda, puta. Se me ha ido. Se me ha ido donde está. Hostia, qué cabrón. Me ha hecho el puto lío, ¿no? Joder. Buscando yo como un cabrón. Nada, nada. Me ha liado, me ha liado. Me ha liado el tío. ¡Joder! Tiro sin querer la granada. Es que le doy a renacer a la F, ¿eh? O no sé a qué le doy. Hay que dar a la vara espaciadora, creo. ¡Eh! Vale. ¿Qué pasa? ¿Me estoy cargando siempre al mismo? ¿Qué? Vale, 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 vale. ¡Quita, quuita, quuita! Me van a dar ahí, joder. Es que, joder, es que... Me está costando apuntar un poco, ¿eh? No os creáis que no, ¿eh? Me está costando porque... Tengo un lag de narices, ¿eh? Me va bastante chungo. Y eso, que hace tiempo que no juego. A ver. Botecito para aquí, botecito para allá. Sí es lo guapo de este juego. ¿Dónde está ese cabrón, tío? No lo veo, tío. ¡Uf! Nos dan aquí. A veces es que me cuesta verlos, tío. Mira, 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 mira ese... Me dieron a mí también, tío. No hay forma, macho. No hay forma. Pero estoy encantado. Estoy encantado que hayan puesto este modo de juego. Esto va a nada que recique un poquito. Pues ya le coges la onda otra vez al juego. A las armas y todo. Que tengo muchas por probar, ¿eh? Prácticamente no probé casi ningún arma excepto esta. La escopeta. Hostia, la escopeta. Te ponías morado también con ella, ¿eh? Quiero probar el último franco que he desbloqueado. Estos están aquí arriba, ¿eh? Estos están... Ahí está, ahí está. ¡Venga para casa! Hay otro, hay otro. Tiene que haber aquí más, tío. ¿Dónde están? Mira, mira. Vale. Y viene más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí señor, sí señor. Esto sí. Esto sí, ¿ves? Esto ya, esta rachita. Ya me pone, ya me pone. No sé si van a salir más aquí. Está todo mi equipo allí, pero... Pues... Lo que pasa es que hay otro y yo que estamos aquí y... Y ya no creo que vayan a nacer aquí más. No, no. Pues nada, vámonos para allá. Eso sí, nos están dando 65-74. Nos están dando lo suyo. Y hay veces que cuesta verlos, ¿eh? Hostia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, tío. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Me cago en todo, tío. Estaba ahí metido el cabrón. No lo veía, tío. Bueno. Sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Ver. Ver, que me va a matar este. Buu, menos mal que haya habido uno ahí. Venga. Vámonos. Ya no hay más. Ya no hay más. Hostia, hay otra vez aquí arriba alguno. Vamos a ver si lo podemos pillar. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, míralo, míralo. Mierda, mierda, mierda. Dios. Joder. Sí sabía yo. Si es que... No le podía apuntar, tío. Me ha pegado un lagaza ahí justo. Y el tío se estará partiendo el culo, ¿sabes? Este pringao que tenía media hora para matarme. Me doy la vuelta y... Bah. Los shooters son así, mala hostia, chavales. Si no quieres ponerte mala hostia, no juegues. Nada, ese es imposible. Lo he tocado, pero... Pero no. Vale. Venga. A unidades. Nos llevan algo de ventaja y la batalla está a punto de acabar. Hombre, algo. Nos llevan bastante ventaja. No sé a cuánto es. Si es a 100 o a cuánto es. Han 91 de ellos. Ahí he visto que se metía uno. Vamos a ver. No está, tío. Se lo han cargado ya. Se lo han cargado ya. Oh, arriba, arriba. Se ponen un montón allá. Vale, vale. Uno menos. ¿Cómo suben allá arriba, eh? Vamos a ver si podemos pillar a otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, señor. No, no nos remontamos ni por los cojones, vamos. Efectivamente estoy viendo ahí que la F es la... La granada. Hostia, me había quedado atascado ahí. Y inconscientemente le doy con el calo duty a la F al nacer. Y a veces tiro una granada al nacer. Pero bueno. Hostia, la secundaria también no he usado para nada, eh. Y las cartas, tío. Las cartas tampoco las uso, eh. Tengo que volver a jugar este juego para... Ponerme al día. ¡Oh! Joder. Tío, que no habéis visto que se me ha quedado parado el muñeco, tío. Guau, tío. Bueno, chavales, espero os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en un siguiente. ¡Chao!